Hola, buenos días para todos y todas y espero que con toda la información que compartimos la semana pasada hayamos generado un plan de acción súper concreto. Esta semana vamos a aprovechar la información que nos dijeron los ángeles en el horóscopo. Esta semana vamos entonces a reconocer y a recordar todos aquellos aspectos en los que nos estamos saboteando y que necesitamos trascender para que todos los proyectos, sueños, deseos y anhelos se manifiesten y se den de la mejor manera. Entonces vamos a traer esa información consciente y necesito que estemos súper presentes y empezar a crear o generar acciones coherentes y concretas en el día a día para que esa información no se quede solamente en la mente sino que la vayamos volviendo práctica. Entonces, por ejemplo, al signo que le dijeron que era necesario salir de la monotonía y conectar la creatividad pues empieza a pintar, cómprate un libro de mandalas, empieza a cantar, empieza a aprender a tocar un instrumento. Eso te va a permitir estar en una onda o en una energía constante donde siempre recuerdes que hay que conectar la creatividad. El que está muy acelerado, por ejemplo, que le recomendaron que debía hacer ese proceso de conectar paso a paso cada acción. Entonces aprendan a hacer yoga, hagan el ejercicio de caminar despacio, que cada vez que vayan a ir caminando a un lugar, pues entonces se midan en el tiempo y se den el permiso de dar paso a paso, de observarse y reconocer cómo es el movimiento del pie, por ejemplo, cuando se va a dar un paso y cuando se va a dar el siguiente paso. Y así vamos a generar acciones coherentes en el día a día que son prácticas, no tienen que ser cosas muy complejas, pero sí que nos mantengan presentes y conectados con la acción que es necesario trascender para poder avanzar. Entonces les dejo esa tarea muy grande y que la vamos unificando y consolidando con la información de la energía y con las tareas de la energía de la primera semana. Recordemos que toda esa información que vamos escribiendo es importante que la vayamos releyendo para que se vayan volviendo certezas en nuestra mente. Recordemos también que es importante, como estamos en ese proceso de introspección, hacer un alto en el camino y reconocer de verdad el plan o el proyecto que tengo me está conectando o quiero hacerle algún cambio. Es el momento de observar si ya no resuenas tanto con eso que deseabas o si sigues resonando mucho o si resuenas pero te gustaría hacer ciertos cambios. Porque acuérdate que los procesos no son inamovibles, la energía es dinámica y como tal nos permite transformar y cambiar todo aquello que nos permita sentirnos plenos y alineados con cada proceso y con cada propósito. Les envío un abrazo lleno de luz y amor, que la mente, el corazón y la energía se transformen en energía disponible, dinámica y abundante y nos vemos entonces la otra semana. Chao.